¡Hola! ¿Cómo estás? Recién saliendo de mi clase de TaEvo. Te cuento que Nelly Herrera y Nelly Herrera Gym organizaron una campaña espectacular que no te podes perder y no podes dejar de participar. Desde mañana en miércoles hasta el viernes inclusive, cualquier clase de gimnasio, cualquiera. TaEvo, venía TaEvo, Zumba, Spines, lo que quieras, cualquier clase de gimnasio sin costo. Solo tienes que traer un juguete en buen estado para donarle a los niños que lo necesitan. Me parece una campaña excelente. No solo te cuidas vos, haces un poco de ejercicio, cuidas el cuerpo, quemas un poquito todo lo de las fiestas, sino que además, viniendo y participando, colaboras con la sonrisa y con la ilusión de unos niños que creo que no hay nada más importante. Ver un niño feliz y más que nada en este contexto, en esta situación en la que mucha gente realmente, realmente lo necesita. Podemos aportar un granito de arena viniendo y haciendo un poquito de ejercicio con tu juguete. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!